Muy buenas chavales, hoy os voy a traer vamos, vamos una buena noticia y es que Gemu se ha actualizado si, 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 ese emulador que era un pepino ya, se ha actualizado y trae mejoras muy importantes en este video te voy a enseñar a configurarlo y te voy a enseñar las mejoras que que trae ese pedazo de emulador, así que sin más preámbulos arrancamos con el emulador vamos allá uy, como se achica la pantalla ah, si, vale, ok vamos, nos vamos a ir a la carpeta de Gemu actualización 0.7.14 eh quería deciros que os dejaré como podéis ver aquí, el Gemu actualizado y os dejaré todo lo que necesitáis las bios, el Epronbin que es la bio en español para que todos los juegos que se pueda poner en español lo puedas jugar en español chicos, vamos a hacer una prueba, vamos a arrancar Gemu vale espero que os guste este video sabéis que cada vez que actualiza intento traerlo como podéis ver ya inicia con el logotipo de la Xbox ehm, aquí vale, voy a poner los Asdix y voy a poner un juegazo que siempre he querido jugar y con buena calidad, claro lo he jugado obvio, obvio que lo he jugado pero lo jugué en Play 2 en Xbox nunca lo llegué a jugar pero os voy a enseñar por ejemplo, en general las nuevas buenas que ha traído este emulador antes era bastante engorroso eh... configurar este emulador vale ahora es un poquito más sencillo vale y ha aumentado muchas cositas que antes no estaban muy pulidas hay ciertos juegos que el sonido no se escuchaba se han empezado a escuchar juegos que no se veían bien y ahora se ven de puta madre vamos a probar Rocky, vale voy a hacer la prueba con este juego que sepáis que podéis pedirme juegos para que los traiga eso sí, meteros antes en la página de Gemu para decirme oye polaco eh... prueba este juego pero antes fíjate que sea jugable vale o medio jugable eh... polaco no hace milagros general Shimpud como podéis ver podemos jugar de a 4 eh... aquí me sale ya el control y podéis poner Keyboard también eh... podéis jugar hasta 4 jugadores vale me detecta mi... mi mando de Xbox 360 antiguo display eh... como podéis ver eh... lo voy a poner como viene de serie vale viene así en una X lo tengo en 4K vale lo pongo en 720 que es como viene sincronización vertical activada y eh... esto viene en... en escala ponlo en stretch para que se vea en pantalla completa y... mejora de audio es impresionante algunos juegos podéis activar esto mira hay juegos que no se escucha el audio le das aquí y se... se escucha mejor vale yo lo voy a dejar así y... y esto es lo genial ahora se puede jugar eh... modo online vale pues habilitarlo yo no se como se hace todavía cuando lo sepa lo traeré vale al canal de momento no tengo ni puta idea como... como... como conseguir lo único que se que ya podemos jugar eh... con... con... ya puedes jugar desde el ordenador a la... con una Xbox original de las clásicas o jugar desde el emulador hacia otro emulador bueno os comento un poquito esto de 64 lo subís a 128 como de costumbre en HDTV yo lo dejo aquí se me ve bastante bien me gusta y aquí esto es lo importante que es la carpeta que voy a dejar junto con el emulador y os lo voy a enseñar porque os vais a hacer la picha de un lío de como configurarlo entramos aquí en Bot ROM vale y en Bot ROM pones MCPX vale este luego en Flash ROM pones 4627Dev vale ese os lo voy a explicar bien porque luego os liáis y aquí en HD ponéis el HD bueno este de aquí vale ya lo entendéis y en EPROM importante vais a poner el EPROM que os dejo aquí EPROM BIN español vale porque porque todos los juegos que estén en español van a funcionar en español bueno así es como viene más o menos el 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 emulador vale Rocky Balboa no se ve mal tiene una resolución de 720 una X y ahora te voy a mostrar la mejora que trae este emulador así que es verdad que las cinemáticas a veces igual no se ven muy allá vale pero lo que es el juego como puedes ver el juego se ve genial vamos polaco y ahora os voy a mostrar fijaros bien como se ve vale y os voy a mostrar como mejorar esto apretamos Start nos vamos a Machine perdonad es que estoy muy constipado y nos vamos a ir donde pone General Display y nos vamos aquí ponemos 3x y aquí si quieres le pones el máximo ya que este juego es bastante muy compatible bastante compatible no muy compatible fíjate la diferencia chaval que calidad como se ve y como si esto fuera poco vamos a poner el Afterburner este juego corre a 60 FPS After vamos a poner aquí no Afterburner vale para que veáis el consumo y todo lo que os gusta a vosotros claro claro que si como puedes ver si quieres tenerlo en pantalla completa ya como puedes ver va a 60 FPS el juego lo vamos a General y si queremos ponerlo en pantalla completa ponemos aquí en Full Scream y si no en modo Ventana vale lo puedes poner pero vamos a ponerlo en Full Scream apretamos Start fíjate como se ve el juego chaval la velocidad ni se inmuta impresionante se ve mejor que el juego de Play 2 y creo que se ve no no es que creo que se vea es que se ve mejor que el juego de Play 2 podéis probarlo si queréis una calidad impresionante podéis jugar a este pedazo de juego que para mí sin duda para mí es el mejor juego de la época y el mejor juego sin duda más fiel a la película por así decirse si no es de talón está calcado por los años que tiene este juego es impresionante esto y es bastante jodido eso también ya os lo digo venga tontito voy a ver si le hago un pim pam pum o caer atún voy a pegar voy a intentar pegarle costilla y la cara a ver costilla cara arriba pam pam pim vale pim pam pam pim pam pam y un gancho va pim pam 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 y gancho uy no 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 pim pam pam no vale a ver creo que le hemos ganado por puntos 10 roky 9 sale fíjate es impresionante eh chavales mira me quiso hacer una especial ahí que no sé cómo se hace no sé si es me ha tenido apretado algún botón o algo vale vamos a salir del rincón uy espérate espérate me se ha motinado este tío vale 1 2 no no que hijo de perra es impresionante como se ve el juego si queréis que traiga una serie de juego o sea hostia eh ganándole a todos eh eh me lo decís y lo traigo al canal vale me acabo de comer otra torta que no sé cómo se hace tendré que averiguar cómo se hace esa torta hace una locura ese golpe me parece una locura voy a ponerme los cascos para meterme en contexto se escucha impresionante la verdad joder el otro día vi una película Rocky ahora sí papá hijo de perra los ganchos no se los come de momento eh uli vamos locos uy no esto hay que aprovechar hay que aprovechar que tengo la velocidad hostia hostia pues de momento no sé si hemos empatado o me ha ganado él a ver 10-10 hemos empatado así conseguimos ganarle chavales va va ya que estamos que está interesante la cosa eh un novato contra no 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 es posible esto me está pillando el truquillo vale por lo menos me he esquivado esa vamos polanco vamos uy le esquiva otra importante va va gancho costilla costilla gancho doble toma vale perfecto hijo de perra me está aguantando eh espérate que me cargue un poco esto bien 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 vamos vamos chavales bien 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 o sea se me está gastando bastante la energía todo malo perfecto uy no no bien 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 creo que le gané creo que le gané otro empate chavales final round vamos a ver quién gana no la puta madre que te parió de ahí perdón voy a tener que utilizar el truco de no me quería me quería meter ahí me quería meter una una super joder no me la metió no no perro vale vamos Rocky tengo que tener cuidado porque estamos bastante ahí ahí me cago en tu madre se puede venir una buena serie una buena serie del canal chavales no no hostia tío este para ser callejero loco te tiraste a mi mujer cabrón adrián ayúdame pégale con el bolso buena buena y pumba fíjate que hostias como panes me gusta porque Rocky está hecho cabezón como suele ser si ve este talón boom dios uy 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 quien ganó quien ganó un empate loco un empate loco es la primera vez que lo juego aquí bien bueno aquí empezaríamos de vuelta la revancha bueno chavales si os ha gustado el vídeo dejadme una manita arriba ya os he enseñado prácticamente la actualización lo que trae vale y creo que es bastante importante espero que os haya gustado este combate que hemos tenido ahí hemos terminado empate ha sido gracioso nada mandaros un abrazo fuerte y nada chicos compartir este vídeo y ya sabéis que dejo los enlaces en descripción y el juego en discord chicos para quien lo quiera jugar así que un abrazo fuerte y adiós los enlaces Gracias.